He conocido en las últimas horas unos datos escalofriantes que ha dado el defensor del pueblo en Cataluña. Por ejemplo, dice que hay 50.000 menores de 16 años que sufren allí malnutrición, que hay 250.000 que están en riesgo de pobreza, hay algunos colegios que se han habilitado en verano para dar de comer a esos niños y creo recordar que en abril la Junta de Andalucía adoptó una medida similar. Creo que era por decreto, se les daba tres comidas al día a los niños. Y usted en aquel momento lo comparó con Etiopía, con Venezuela, dijo que se daba una imagen bananera de España. Me gustaría saber si usted sigue pensando eso, si lo mantiene. Pues mire, yo mantengo que puede haber casos puntuales de desnutrición y que esa responsabilidad corresponde a los padres. Pero aquí en Andalucía, después de haber asistido a tres procesos, después de 30 años de gobernar el Partido Socialista, de modernización de nuestra comunidad autónoma, que se llegue a esta situación y se diga que se tienen que hacer programas, ¿verdad?, porque hay un problema de desnutrición infantil, cuando hace tan solo cuatro años lo que se nos decía aquí en Andalucía, es que lo que había era un problema de sobrealimentación infantil, pues me parece sencillamente chocante. Y a mí lo único que me gustaría decirles es que utilizar a los niños para hacer demagogia política me parece sencillamente repugnante. Hay casos puntuales de pobreza, hay casos puntuales, ¿verdad?, que en virtud de la situación de crisis a veces extienden más o menos, es evidente. Pero para eso hay una cadena de asuntos sociales, de la Junta, unos servicios de los ayuntamientos, unos servicios también de organizaciones no gubernamentales que atienden esos problemas. Ahora, mire, a mí me gustaría que ustedes preguntaran cuántos niños están yendo a los colegios ahora en el mes de agosto en Andalucía a recibir esos programas de nutrición. Yo aquí en Almería no conozco ninguno, pero bueno, a lo mejor la Junta de Andalucía nos ilustra más sobre este asunto.